Tengo el gran honor y el privilegio de presentar al predicador del día y eso es una gran bendición para mí Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Pastor José Manuel ¿Cuántos han sido bendecidos por la vida de Pastor José Manuel? Sí, es verdad, pues yo he sido la más bendecida Y hoy vamos a orar, ponte de pie por favor ahí donde estás Si tú viniste a recibir una palabra de Dios el día de hoy Prepárate, prepara tu corazón, abre tus oídos pero sobre todo abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti Porque Dios te va a hablar el día de hoy, así es que ahí prepárate Pastor Gracias te damos Dios, gracias Papá por aquí al entrar por estas puertas Señor ya hemos recibido victoria Padre en este día Señor yo te pido Señor de una manera bien especial Que tú usas los labios de tu hijo Señor para traer esa palabra que necesitamos en nuestras vidas Papá Pero que cada esa palabra se haga relevante en nuestros corazones Señor úsalo, úsalo como un vaso útil Señor para tu honra y tu gloria Padre pero que la gloria siempre sea solo para ti Papá Que Él pueda hacerse un lado y que tu Espíritu Santo pueda hacer lo que quiera hacer en nuestros corazones Papá te pido Señor háblanos a la necesidad del corazón Señor Sabemos Señor que hoy no vamos a salir como entramos Salemos con bendición, saldremos victoriosos Saldremos con una palabra rema, una palabra de revelación de tu Espíritu Santo para nuestras vidas Padre unge sus labios en el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias Gracias Papá, gracias Señor, amén y amén Wow que hermoso es un privilegio siempre lo estaré diciendo que es un privilegio siempre estar Con ustedes en este lugar, en esta tarde y estoy muy emocionado porque hace dos semanas Traía muy fuerte esto en mi corazón y no entendía yo por qué traía esta palabra en mi corazón muy fuerte Y yo decía pues obviamente es para mí pero había algo más allá que yo sentía que era algo más fuerte Y la semana pasada estaba con Pastor Tille y me dice Pastor José Manuel Dice te podrías encargar tú para predicar la próxima semana Y en ese mismo momento me llegó el Espíritu Santo y me dijo por eso es que yo te estaba preparando José Manuel Porque sabía que había una palabra todavía la próxima semana Yo sé que se acabó el tema de altares pero yo le pedí permiso al Pastor Si me daba el permiso yo dije con esto voy a confirmar si es la voluntad de Dios que se predique esto Y cuando yo le dije Pastor me das permiso de hablar acerca de altares de nuevo Y me dijo claro que sí escribe tu sermón que el Señor te dé lo que te quiera dar Y yo dije yes, yes esto es de Dios y yo me siento contento por esto Porque esta es una palabra que Dios me dio a mí que me está tratando a mí Que me está transformando a mí que está obrando en mí Pero a la misma vez que lo está haciendo conmigo por algo Dios quiere que se lo comparta El día de hoy porque sé muy bien que la belleza de nuestro altar Que ese es el tema del día de hoy te va a abrir los ojos para poder tener ganas de orar Todos los días de tu vida porque de esto se va a tratar ¿A cuánto le gusta la oración? 6, ¿a cuánto le gusta la oración? 25, ¿a cuánto le gusta la oración? Más o menos Ok vamos a orar Padre gracias por tu palabra una vez más Y aplico la sangre de Cristo sobre cada uno de ellos Señor Y a los que nos ven Señor por internet Señor que caiga tu gloria fuertemente En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a abrir la Biblia si no mira, puede mirar en la pantalla En Apocalipsis antes de que se siente Capítulo 5 versículo del 7 al 9 Apocalipsis 5 del 7 y 9 Dice la palabra de Dios en la traducción Dios habla hoy Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Y en cuanto tomó el rollo los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero Todos ellos tenían arpas y note bien esto Este es lo medular del mensaje Y llevaban copas llenas de oro, perdón copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones del pueblo santo Y cantaban este canto nuevo tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios Gente de toda raza, gente de National City, gente de Cholavista, gente de Tijuana Gente de sus alrededores de toda la nación del mundo Porque de esto hiciste un pueblo y nación santa O sea cuantos pueden declarar esa palabra de Dios Saluda al que está a tu lado solamente dile esto se va a poner bueno para ti Así díselo Y puede ocupar su lugar por favor Y déjeme tomar poquita agüita porque Usted ya sabe que aquí siempre se requiere un poquito de agua La belleza de nuestro altar Esto es lo que vamos a mirar y usted dirá ¿Por qué tenemos esto como una sala? Ahorita vamos a mirar esto ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo el Señor ha ministrado mi alma Acerca de tres puntos que vamos a dar Y yo se lo quiero compartir de mi corazón en esta tarde Porque sé que Dios siempre te habla a ti Me habla a mí en particular, grupal Y yo sé que es una bendición cuando Dios nos ministra Y nos habla a cada uno de nosotros de una forma o de otra Pero lo que la Biblia enseña acerca de esto Quiero, quiero que usted sepa algo bien clave aquí Que acerca de nuestro altar en el antiguo pacto Ya habíamos hablado en la serie En los otros servicios En ese entonces había algo que era el incienso Para mí cuando yo veo la escritura Y que Dios se agradaba del incienso Del aroma, de lo que era aromático Como el perfume No era ni tanto que era el perfume Lo que a Dios le agradaba ¿Sabes qué era? Lo que representaba ese perfume Que ese era incienso A través de la oración del pueblo Cuando los sacerdotes llevaban el incienso En el tabernáculo, en los templos En aquel entonces El incienso representaba las oraciones Y la súplica, el ruego, el clamor de la gente Cuando eso llegaba a la presencia de Dios Era como un olor grato Porque sabía bien que había perdón de pecados Pero esto paró Diga conmigo fuerte, ya paró ¿Y sabes por qué paró? Porque Jesucristo cuando Él murió Se rompió el velo Y cuando Él dijo consumado es Pasó a la historia de que ese tiempo Esa temporada del incienso Ya había terminado Pero esto no termina aquí Cada uno de nosotros sabemos Y tenemos la responsabilidad Delante de Dios Que cada uno de nosotros Tenemos una intimidad con Dios ¿Cuántos me dicen amén? La intimidad que te lleva a Dios Que a Dios le agrada Es cuando tú mismo O tú misma oras a Dios Y le haces un altar Delante de la presencia de Dios Déjame te digo una cosa Y esto lo digo con mucho respeto Pero esto que ves aquí Esto no es un altar Esto que ves aquí No es cualquier cosa Mi hermano Que más que simplemente madera Más que solamente objetos Es algo material Pero aquí está el asunto Cuando tú y yo Estamos delante de Dios En una intimidad Donde quiera que tú estés Y cuando venimos aquí a la iglesia Este momento se hace un altar Para Dios No sé si me expliqué Esto es una tarima Es un stage Nada más es madera Esto no es nada Esto no significa nada Pero en el momento Que tú entras a la dimensión De papá Ahí se hace un altar Y ahí te amarras En intimidad con Dios Y aún así Cuando Dios está viendo Que tú estás orando No nomás tiene que ser En la iglesia Cuando tú estás en tu casa ¿Cuántos han orado Cuando se están bañando? ¿Cuántos están? ¿Cuántos han estado orando Cuando van manejando? Yo me recuerdo Que una de varias veces Yo iba orando En el camino Y sentí una cara De este lado Cuando iba en el freeway Y luego yo estaba Pero bien entrado Orando y hablando Y yo no recuerdo Que estaba hablando Lo que sí me acuerdo Que estaba bien En intimidad con Dios Y sentí una cara Y cuando yo volteo La cara se me cae Como todo bien Como que todo bien Y yo así como que Bueno Me dio pena Pero cuando se fue Le seguí dando ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento Tenemos que tener Nuestro altar Con Dios Ahora El altar No solamente es El fin de semana Cuando venimos Un domingo Como este Para edificar Un altar a Dios Porque déjame Te digo una cosa Un día a la semana Que son siete días A la semana No va a limpiar Mi hermano Todo lo tóxico Que traemos en la semana Usted tiene que Formar su propio altar Delante de la presencia De Dios Y llevar el altar A todas partes Porque el altar Que tú lleves Que edifiques para Dios Eso va a significar La intimidad Que tú tengas con papá El domingo No te va a ser suficiente Tienes que tener Yo tengo que tener Todos los días Una comunión Una comunicación Íntima Íntegra con Dios Por eso la belleza De tu altar Lo que yo te vengo a hablar O mejor dicho Lo que Dios te quiere hablar En la belleza De tu altar Va a haber lágrimas En la belleza De tu altar Va a haber dolor En la belleza De tu altar Va a haber depresión En la belleza De tu altar Va a haber dolor Mira ahí te vas a derramar Cuando Jesús Estaba aquí en la tierra Y que dijo Señor Pasa de mí esta copa Él edificó un altar Delante de papá Pero era de tristeza De dolor Porque en lo físico En lo emocional Era una carga pesada Imagina llevar tus pecados Y los míos Si con nosotros mismos Cuando tú te sabes Bien adentro de ti Los pecados que llevas Hasta vergüenza Te da Si o no A mí me da pena Cada vez que yo digo Ay Dios mío Yo me levanto en la mañana Y digo Padre perdóname Mis pensamientos Mis actitudes Mis cosas que yo hago Porque me da esta vergüenza Imagínate todo el peso Del mundo Cuando Jesús Tuvo ese encuentro Con Dios Y que le dijo Padre si es posible Pasa de mí esta copa Está duro Está difícil Llevar el peso De este mundo Se entiende Pero era hermoso Porque esto Después de dos mil años Iba a crecer un fruto Que en la iglesia De Heart Revolution Aquí en National City Iba a ver una cosecha De lo que Jesús Estaba pasando ese día En su belleza De su altar Que ahorita Lo estamos viendo Reflejado en tu vida Lo que Dios Está haciendo En tu familia Lo que Dios Está haciendo contigo Lo que Dios Está haciendo Con tus jóvenes Ha sido una siembra De lo que se sembró Cuando Jesucristo Estaba en el huerto Cuando estaba hablando Con Dios Padre Y hoy quiero decirte esto Jesús fue El principal ejemplo De que Él nos enseñó A orar Ah yo pensaba Que iban a hablar De otra cosa Menos de orar Porque no soy muy bueno Para orar No te preocupes Ni yo tampoco Soy muy bueno para orar Pero lo que yo Si te puedo decir Que cuando estoy En la plena necesidad Del dolor Ahí si me dan ganas De orar ¿Cuántos han estado Enfermos y que les dan Ganas de orar? ¿Cuántos están En una necesidad Bien fuerte Y que te dan ganas De orar? De esto vamos a hablar El día de hoy Jesús es nuestro Mejor ejemplo Para orar Y para eso Te lo demuestro En Hebreos Capítulo 5 Versículo 7 Al 9 Mientras estuvo Aquí en la tierra Jesús ofreció Oraciones y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que podía Rescatarlo De la muerte Y Dios Soyó sus oraciones Por la gran reverencia Que Jesús le tenía Aunque era Hijo de Dios Jesús Aprendió Obediencia Por las cosas Que sufrió Y nota bien esto Verso 9 De hecho De ese modo Dios lo hizo apto Para ser El sumo sacerdote Perfecto O sea que ya no Ocupamos otro sacerdote Yo no soy tu sacerdote Jesucristo es tu sacerdote Jesucristo no es Mi sacerdote Jesucristo es mi sumo Sacerdote Ya no necesito A nadie más Dice Y Jesús llegó A ser la fuente De salvación eterna Para todos los que Le obedecen Cuanto le obedecen A Dios aquí Él es tu fuente Eterna Y cuando nosotros Fíjate bien Te voy a decir esto Cuando tenemos Más tiempo Para orar Tenemos menos tiempo Para preocuparnos Y todavía Yo le voy a añadir Esto No la puse en la nota Pero se lo voy a añadir Ahí le va Cuando tenemos Más tiempo Para orar Tenemos menos tiempo Para chismear Le seguimos Ok Cuando tenemos Más tiempo Para orar Tenemos menos tiempo Para pelear Le seguimos Me están poniendo Bueno Cuando tenemos Más tiempo Para orar Tenemos menos tiempo De hablar De los líderes De los pastores De los hermanos De las hermanas De la iglesia Y sabes ¿Por qué? Porque esto Te abre Una dimensión La oración Te hace ver A los hermanos Con nuevos ojos A los líderes Con nuevos ojos Al mundo Con nuevos ojos Si nosotros Criticamos A los gobiernos Cuando están En votaciones Y decimos Es que ese no Mejor preocúpate Por orar Por esa persona Para que Dios Haga un cambio Por ese mundo Porque este mundo Necesita gente Que ore más Y gente Que hable menos La seguimos Tres motivos Claves Que no se deben Descuidar En la oración Número uno Fíjate bien Esto se va a poner Bueno hermanos Número uno Tres motivos Claves Que no se deben Descuidar En la oración Número uno Orar Por mí Aunque al instante No vea El cambio En mí Cuando Cuando yo Tuve una Una Mi Mi encuentro Con el Señor Empecé A tener Un encuentro Distinto Todos los días De mi vida Cuando yo Empezaba En las cosas De Dios Que tenía 14 años Y ahorita Le voy a contar Algo que yo Le pedí a Dios Muy personalmente Que ahora Yo lo puedo Ver después De cuando Yo tenía 14 años Pero déjeme Le leo La palabra De Dios Primero Dice la palabra De Dios En Salmos Capítulo 86 Versículo 3 al 7 Dice Ten misericordia De mí Fíjate bien Qué oración Tan tremenda Hacía el Rey David Ten misericordia De mí Oh Señor Porque a ti Clamo Constantemente Dame Felicidad Oh Señor Pues a ti Me entrego Oh Señor Eres tan bueno Cuántos pueden Declarar eso Dice Estás tan dispuesto A perdonar Tan lleno De amor Inagotable Para los que Te piden Tu ayuda Escucha Atentamente Mi oración Oh Señor Oye Mi urgente Clamor A ti Clamaré Cada vez Que estén Apuros Y tú Me responderás Fíjate Qué hermosa Oración Y tú puedes Decir Pastor Pero bueno Esa oración Suena muy bonita Suena como una alabanza Y adoración No yo me imagino A David Siempre Clamando misericordia Porque él sabía Que fallaba Porque él sabía Que era hombre Porque él sabía Que podía caer Porque él sabía Que necesitaba Oración por él mismo Déjame te digo algo Si tú estás descuidando Tu oración Por ti mismo Y estás orando Por los demás Está bien que estés Orando por los demás Pero no descuides Tu propio altar Porque tu propio altar Necesita más oración De ti mismo Ora Por mí Aunque al instante No veas el cambio Cuando tú estás orando Fíjate bien Mi oración Cuando yo le pedí a Dios A los 14 años Yo le decía Señor Yo no sé Yo no sé Qué significa esto De que la gente llora Cuando está la palabra De Dios Y cuando está la alabanza Yo no conocía esto No sabía que era El derramar Del Espíritu Santo No conocía los dones No conocía la unción No conocía nada de eso Pero yo me recuerdo Que yo me iba al cerro Agarraba mi Biblia Y me llevaba un aceite De olivo Y yo recuerdo Pues en ese entonces No usábamos teléfonos Pero yo me acuerdo Que me llevaba esto Y me llevaba un aceite Y me iba a un cerro Al cerro Colorado En Tijuana Y a unos cerros Que estaban muy allá Que ya está poblado En ese entonces Yo me acuerdo Que yo me iba Y edificaba un altar Para Dios Y en unas piedras Rocosas grandes Grandes Yo me postraba Y oraba Y yo decía esto Dios Si tú estás aquí Conmigo En este momento Yo te pido Yo no sé cómo Yo no sé cuándo Yo no sé dónde Pero tú vas a salvar A mi propia familia Porque yo era El único cristiano Aparte de mi abuelita Y yo decía Tú vas a hacer algo En la vida de ellos Y me regresaba Y cuando volvía Otra vez al cerro Yo le decía Dios Yo no sé cómo Tú le vas a hacer Pero tú vas a obrar En mi familia Y tú vas a romper cadenas Y tú vas a trabajar Algo Tú vas a hacer algo Y yo otra vez me iba Y otra vez regresaba Y cuando yo venía Yo le decía Señor Ya entendí Si tú quieres salvar a ellos Primero vas a salvarme a mí Y vas a perdonarme a mí Y vas a hacer algo Entonces por mí Entonces yo oro por mí Y mi oración cambió Y yo le decía Señor Ahora yo te pido Que quites todo orgullo Que quites toda mentira Que quites toda lujuria Que quites todo pecado Que quites toda maldad Y ahora dame lo que eso Toda la gente está diciendo Que dice que una unción Yo necesito una unción Yo no sé qué significa esto Pero yo ocupo una unción Y cuando yo le oraba a Dios Por una unción Yo decía Yo no sé por qué Por qué la gente llora Cuando predican la palabra de Dios Y yo no sé por qué La gente llora Cuando canta Y yo le dije Pues dame eso Yo no sé cómo se llama Pero ayúdame A hacer llorar a los hermanos Yo decía eso a Dios Yo no sabía Qué era esto Pero cuando yo se lo clamé Y se lo pedí Una vez me dijeron Agarra la guitarra Y tú nomás dale Dale, dale, dale Dale y canta Y yo ni sabía cantar hermano Yo cantaba en tono de fu O sea afuera Yo no sabía Qué era eso Yo no tenía ningún tono Y cuando empecé A soltar mi voz Y el Señor Me empezó a dar Solamente unción El Señor me habló En un servicio Y me dijo Hoy te bendigo Con una fresca unción Para que mi Espíritu Santo Se derrame sobre tu vida Lo que he exclamado Y mira fíjate Han sido Los mejores años De mi vida Que aunque no Mira te voy a decir Una cosa rápidamente Algo que me dijo Una hermana aquí Y me lo volvió a recordar Pero gracias a Dios Que me lo recuerdo Me dijo José Manuel Tú no sabes cantar No cantas nada bien Pero hay una unción Detrás de tu voz Ah bueno gracias Ok Y hace poco me la topé En una clase Me dijo José Manuel Y yo la verdad Ni me acordaba ¿Te acuerdas Aquella vez que iba saliendo El servicio bien grande Y poderoso Y saliste y te dije Oye José Manuel Tú no sabes cantar Para no tienes voz Para nada Pero una unción ¿Qué tienes? Me dijo Y esto me recordó No me sentí mal Lo que me recordó A mí Es que yo tenía que saber Que esto no venía de mí Pero que podía venir de Dios Que todo lo que haga Es para gloria de Dios Y que todo lo que yo haga Es porque Él se quiere glorificar Y es porque Él quiere trabajar Y es porque Él quiere obrar Entonces es bien importante Que desde ahí en adelante Cuando Dios me dio esa unción Yo te voy a decir algo La he cuidado Como no tienes una idea He cuidado Esa unción Que Dios me ha dado Particularmente Que tú no te das idea De cómo he orado Y cuidado Y protegido Esa unción Porque déjame Te digo una cosa Lo que Dios te da No te lo quita No son irrevocables Pero déjame te digo algo Tú la tienes que cuidar Por eso el altar Por eso el altar Es tan importante De una consagración A diario De que todos los días De nuestra vida Estemos orando Por nosotros Padre cuídame Cuida mis ojos Cuida mis oídos Cuida mis labios Cuida mis manos Cuida mis pies De tropezar Yo no quiero ir Señor a pecar Ayúdame Guárdame Protégeme El día Fíjate bien Lo que te voy a decir Esto es clave El día Que tú peques O el día Que yo peque Es porque descuidamos El altar El día Que yo peque Fue porque yo Descuidé mi altar El día Que yo caí Fue porque yo Descuidé mi altar Y eso tú tienes que saber Cada uno de nosotros Tiene que saber Iglesia Que cuando nosotros Oramos por nosotros mismos Tiene que ser así Como David Señor Desgarradamente Este soy yo No sirvo para nada Pero en tus fuerzas En tu nombre En tus manos Yo sé que hay victoria Tú me levantarás Tú harás algo grande Y Señor Yo me miro mal Pero tú me miras bien Yo me miro descalificado Pero tú me miro descalificado Yo no tengo fe Ayúdame con tu fe Señor Ayúdame Dame fuerzas Y el día Cuando menos te lo imaginas Te vas a levantar Y vas a decir Cuando te digan Cómo estás Y antes decías Pues ahí pasando la hora Vas a decir En victoria Porque sé que Cristo Está conmigo Porque me ha costado Rodilla Porque me ha costado Mi mismo altar Lo he declarado Bello Lindo No mira déjame Te digo algo Cuando tú derramas Lágrimas en el altar Esto como dice la Biblia Allá está En donde están los ancianos Cuando mira Cuando esta Esta revelación Fue dada A Juan Fue cuando él vio Que dio unas copas Llenas de oro Me llama la atención Porque Dios Está todavía consiguiendo Todas las oraciones Del pueblo Desde la antigüedad Las oraciones Que tú has llevado En tu altar Ahí están en unas copas Reservadas Y Dios las tiene Cuidadas Porque sabes por qué No porque las tenga Nada más Por lo más Es porque a él Le agrada tu oración Es porque él sabe bien Que cuando tú le oraste Un día vas a recibir Una respuesta Él va a mandar un ángel Y va a decir Es tiempo Ahora sí Cuando tú orabas Y tú decías Y hasta cuándo No te preocupes Que ese incienso Está en esas copas Y eso está Porque Para que le recuerde A Dios Que las oraciones Tienen poder Para cambiar Número dos Otro motivo clave Que no se debe Descuidar la oración Número dos Orar por tu familia Aunque tu familia No ore por ti Ay pastor Siempre estoy orando Por mi familia Y mi familia Y me lo agradece No te preocupes Que te lo agradezca Preocúpate La obra que Dios Va a hacer A través de tu oración Preocúpate Por lo que Dios Va a hacer Y no te preocupes Si te lo agradecen O no El día que Dios Me ministró mi vida Yo me sentía solo Contra el mundo En la casa Partió mi abuelita Y me quedé yo solo Con la familia Orando todos los días Y déjame te digo algo Mira tenemos El grande privilegio Mi hermano De estar en este lugar Tan enorme Este auditorio Tan hermoso Que se edificó Como un altar Cuando yo empezaba En la iglesia Era una iglesita Que se caía a pedazos Hermano Hermana Era una iglesia Donde yo tenía Que caminar Muchas cuadras Para ir a la iglesia Y déjame te digo algo Yo iba tan feliz Y contento Que yo me acuerdo Que en ese entonces Yo usaba unos chores Así cortitos Y yo les decía Si me van a correr Que me corran Pero con Cristo adentro Porque yo pensaba Por la religiosidad Tú sabes Entonces yo caminaba Me arreglaba Y agarraba mi biblia Iba a la iglesia Todos los días Pero sabes Cuál era mi oración Todos los días Orar por mi padre Orar por mi madre Orar por mis hermanos Y todos los días Cuando yo iba Y el Señor Me ministraban Los servicios Y ya cuando yo Venía tocado Por el Espíritu Santo Yo venía Todavía de regreso Padre Toca mi papá Toca mi mamá Toca mis hermanos Señor Ten misericordia Mira Señor Tú sabes lo que Yo no te conozco Mucho Lo único que sé Que tu biblia Tu palabra Esto me dice Que mi casa Será salva Yo no sé cuándo Pero por favor Y llegaba a la casa Mi hermano Era una revolución Porque me regañaban Para ir a la iglesia Mi mamá Yo me paraba En la esquina De la casa Y me decía ¿A dónde vas? Y yo tenía que traer La biblia en la mano Y yo le decía A la iglesia No te vas Porque si te vas Vas a ver Cuando me regrese Y yo con lágrimas En mis ojos Yo me iba a la iglesia Y yo lloraba Y decía Señor ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a estar Ellos salvos? ¿Cuándo me van a dar Permiso de ir a la iglesia? Y yo decía Si ellos me quieren ver Como yo era antes Trata con ellos Haz algo Haz una obra Y yo me iba sacudiendo Las lágrimas Cuando iba a la iglesia Y cuando yo iba Edificaba un altar En el camino Llegaba con mi altar A la iglesia Y le pedía a Dios Cuando el Señor Cuando alguien hacía Un llamado al altar Lo único que yo era Y le decía Señor te presento A mi familia Te presento a mi familia Yo sé que un día Vas a hacer la obra Un día Y ahorita todos Están convertidos Al Señor Mi hermano Tú miras a mi papá Y miras a mi mamá Son los mejores cristianos Que tú puedes ver Y son buenos para orar Y cada vez que los veo Me dicen Mijo estoy orando por ti Estoy orando por tus hijos Estoy orando por mis nietos Estoy orando por los hijos De tus hijos Y para mí son Un ¿Cómo te puedo llamar De esta manera? Que yo participé En eso Y para mí me da Un orgullo decir Yo oré Me costó Y yo pude ver La gloria de Dios Porque yo te digo aquí Yo le digo a alguien Que está orando Por mucho tiempo Y dice Pastor hasta cuando No dejes de orar No dejes de edificar Tu altar Porque tarde que temprano Vas a mirar La gloria de Dios En tu casa Va a haber una revolución Pero esa revolución Va a ser para hombres Para hombres valientes Para mujeres valientes Que se van a levantar A orar a las seis De la mañana Y van a decir Yo le voy a Cristo Y cuando tú vayas A decir eso Vas a decir Ahora va a empezar La cadenita Mis hijos Los hijos de mis hijos Mi generación Ahí es donde se va a cumplir La palabra de Dios Mira aunque no te lo agradezcan Sigue orando Por tu familia Aunque no te digan Que bueno que estás orando Por mí Mira muchos oramos Por nuestra familia Y en mi cuenta se dan Estamos orando aquí Vamos a orar por la familia Y tú Padre en el nombre de ellos Y ellos ni en cuenta Ellos sabes Que es lo que te dicen A veces Estaba en la noche Y sentí algo bien raro Y de repente Se desapareció Y tú dices Ah ya sé por qué Estaba orando por ti Tremendo Te costó a ti O sea Es bien importante saber Que orar por tu familia Aunque tu familia No oren por ti Es bien necesario saber Que esto es bien necesario Por cada uno de nosotros Fíjate lo que dice Job 1.5 Cuando las fiestas terminaban A veces después De varios días Job purificaba a sus hijos Y me llama mucho la atención Esto es lo que hacía Job Se levantaba Temprano por la mañana Y ofrecía una ofrenda Quemada por cada uno De ellos Porque Pensaba esto Quizá Mis hijos Hayan pecado Y maldecido a Dios En el corazón Y esto era Una práctica habitual De Job Todos los días Oiga hermano Hermana Un hombre Que se para en la brecha Por su familia Así Es de respeto Y hoy les hablo A los hombres Que están aquí Déjame te digo algo La responsabilidad De orar No es de la mujer La responsabilidad De orar Por la casa Somos los hombres Cuatro Gloria a Dios Déjame te digo algo La responsabilidad De orar Por mi casa No son mis hijos Somos nosotros Pero hoy declaro En el nombre de Jesús Que esta iglesia No se va a conocer Por puras mujeres Que oran Sino hombres Que o Este fin de semana Nos vamos a ir A un campamento Los hombres Déjame te digo algo Cada vez que vamos A esos lugares Venimos con una fuerza Poderosa Porque cada vez Que vamos al encuentro Con Cristo Ahí en las montañas En donde nadie nos ve Cuando venimos Venimos como un león Y ahora si venimos Mija Ahora si vengo A representar mi casa Como un sacerdote Ahora si mija Vámonos mijos Ahora si vámonos A la iglesia Esto es bien importante Iglesia que se deba De escuchar En tu casa Las mujeres dicen Vámonos con un punto Número tres de una vez Otro motivo clave Que no debe De descuidar la oración Orar por los demás Aunque los demás No lo puedan Entender Dice en Hechos Capítulo 16 Versículo 25 Al 26 Orar Dice Alrededor de la Medianoche Pablo y Silas Estaban orando Y cantando himnos A Dios Que estaban haciendo Que estaban haciendo Cantando Himnos a Dios Orando y cantando Orando y cantando Y los demás Los prisioneros Escuchaban Note bien Ellos no conocían De Cristo Dice De repente Diga fuerte Conmigo De repente Porque eso Lo declaro Que va a venir En tu casa Lo declaro Que va a venir Un de repente A tu casa De repente De repente Hubo un gran Terremoto Y la cárcel Se sacudió Hasta sus cimientos Al instante Diga también Cuando digo Al instante Porque hoy declaro Que al instante También va a venir A tu casa Al instante Todas las puertas Se abrieron De golpe Y a todos Los prisioneros Se les cayeron Las cadenas Y en el nombre De Jesús Yo declaro Que de repente Al instante Las puertas Se abrirán De golpe De par En par Y van a caer Esas cadenas Por todas Esas personas Que has estado Orando Que hasta ni siquiera Los conoces Por nombre Pero hoy De acuerdo A la palabra De Dios A lo que sucedió Esto Que tú Aunque ores Por los demás Y los demás No se puedan Dar cuenta Y no lo puedan Entender Hoy declaro Por esta palabra Profética Que se van A romper Cadenas A través De tu oración Que cuando tú Te levantes En la mañana En la tarde O en la noche O a la hora Que sea O cuando Dios Te despierta A la madrugada A orar Esa oración Papá la va a tener Y dice Esa es mía Porque yo conozco La voz de mis hijos Y cuando hay una intercesión Y cuando alguien Se para la brecha Por alguien Aunque tú No conozcas el nombre Cuando alguien te dice Vamos a orar por Cuba Y por Cuba Que ni los conozco Pero cuando tú Intercedes por Cuba El Señor hace un milagro En Cuba Cuando tú Estás orando Por Tijuana Y dice A los de Tijuana Que yo estoy acá En San Diego No me interesa Pero cuando tú Estás intercediendo Por Tijuana El Señor Hace una revolución En Tijuana Cuando tú Estás orando Por África África El Señor Hace algo Mira yo no sé Lo que tú Estés haciendo Pero lo que Dios Está haciendo Aunque no esté Ocurriendo nada En el Espíritu Santo Siempre está ocurriendo Algo Pero yo no lo puedo ver Yo no lo veo Estoy orando Hace mucho tiempo No te preocupes No sueltes la toalla No avientes la toalla En tu altar Que tu altar Mi hermano Se vean lágrimas Mira déjame te digo algo Trajimos esto Para que tú te des una idea Esto Haz de cuenta Que es un altar Esto tiene señal De que se han derramado Lágrimas aquí Se han derramado Lágrimas acá Y más o menos Acomodé Lo que yo En mi propio altar Hago Cada quien Con lo suyo Pero yo me tengo Mi cafecito Tengo mis libros O mi Biblia Y tengo mi lugar Así para sentarme Y voy a descansar Y meditar Y Aleluya Y la gloria De Dios ahí Te digo esto 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 hermano Es testigo Es testigo De que me ha costado Tanta lágrima Por mí Por mi familia Y por ti Y no te lo digo Por vanagloria Te lo digo Porque Dios Nos puso este lugar Para interceder Por ti Porque Dios Nos conoce Él conoce De donde vengo Él conoce Las regazones Que hice Él conoce Todas las cosas Que he hecho Mal Pero papá Si algo Puedo ver de papá Que cuando yo Levanto mi altar Y yo le digo Padre Te volví a fallar Padre Y yo me canso De que Ahora que Iglesia Esto me hace Recordar Que vale la pena Mi sacrificio Por estar orando Todos los días De mi vida Y cuidar Mi vida Cuidar mi altar Cuidar ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo Y con esto Quiero terminar Tuve un sueño Tuve un sueño Hace unos días Atrás Un sueño Que se lo canteó Los varones A las seis De la mañana Levantamos A ciertos varones Y nos conectamos En Zoom Bendito Zoom ¿Verdad? Y oramos A las seis De la mañana Tuve un sueño En donde Yo se los compartí A ellos Porque el Señor Me puso Que se los compartiera Todos los días Estamos orando Intercediendo Por muchas peticiones Por nuestra iglesia Los pastores Los líderes Los ministerios Los jóvenes Tus hijos Familia Etcétera Y En ese sueño Venía un hombre Cruzando la calle Y había una cancha Como de basquetbol Y había un carro Estacionado Y yo venía de allí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Nomás venía Yo caminando Y volteé para atrás Y miré Alguien Hincado Orando En la banquetita Otros jugando Básquetbol Y un carro Estacionado Crucé la calle Era la casa Donde yo vivía Que en el sueño Tú sabes Que son cosas Diferentes Era mi casa Pero era diferente La casa Entonces yo bajé Unos escalones Cuando yo estoy Adentro de la casa Afurita de la casa Hay una barda Que lógicamente Tienen que bajar Caminando Para abrir la puerta En cuanto Yo me metí Miré para atrás Y tenía una cortina Por de fuera De la puerta Y venía un hombre Con un saco Grande Con un sombrero Y bien grandote De esa persona Y venía él Y venía él caminando Literalmente Yo sabía Que era el enemigo En el sueño Cuando este hombre Este ser Viene En la puerta En vez de la perilla Tenía un hoyo Así literalmente Cuando yo volteo Veo que mete la mano Así En un puño Mira una mano grande Grande De un hombre grande Como un color Muy oscuro Pero en cuanto Él hizo Este Yo me hice Para atrás Y literalmente Yo sabía Que era el enemigo Y me hice Para atrás Le dije Señor Te reprenda Y cuando yo Hice esto Sacó la mano Rápidamente Y se fue Para atrás Y se fue Riendo con una risa Más o menos Es como Entonces cuando Esa persona Se fue Para allá Venía una señora Con una niña Y se metió Alrededor Y en cuanto Ella entró Así No sabía Quienes Esas personas Salí rápidamente Porque dije Ahorita voy a mirar Quien es esa persona Y corrí rápido Cuando llegué A donde estaba El auto El que estaba orando Ya no estaba ahí La persona Que cruzó la calle Ya no estaba Yo dije Ahí está en el carro Ahí está Y me asomé Por la ventana Y miré a la persona Que estaba orando Adentro del carro Entonces cuando Yo miré esto Yo dije Ay se desapareció Ahí se acabó El sueño Al otro día Estaba Señor Revelame este sueño Yo sé que es algo Yo sé que tienes Algo aquí Algo me vas a hablar En este sueño Cuando el Señor Me empieza a abrir Los ojos Y me empezó A explicar el sueño El sueño era este Y me ministraba La voz del Espíritu Santo José Manuel Ese ser Era el enemigo Cuando tú venías De allá Eras tú El que estabas Orando Cuando tú venías De allá Te pasaste A tu casa Tu casa Está guardada Y protegida Por mi Espíritu Santo Cuando llega El enemigo Y te hizo esto En otras palabras Él te dijo Chócala Si tú le hubieras Chocado la mano Ahí Cuidado Pero como tú Ya estabas Cubierto Y sabías Y habías Protegido Tu altar Esa mano Se fue Se retiró Porque dijo No puedo hacer Nada aquí Y cuando Él se fue Yo le dije Señor ¿Y quiénes eran Las personas Que estaban allá? Y me dijo El Espíritu Santo Son esas personas Con las que tú Eras en la mañana José Manuel Y todos aquellos Que interceden Y que no han Descuidado Su altar Y que están Velando Y cuidando Y protegiendo Su alma espiritual Por eso es que El enemigo No los puede tocar Pero si tú Le abres puerta Y le chocas la mano Y ahí descuidaste Tu altar Ahí tienes que Tener mucho cuidado Entonces que te quiero Decir con esto Iglesia Que hoy me siento Tan feliz Tan orgulloso Bendecido De decir Señor Esto me ha costado Un altar Todos los días Esto me ha costado Oración Todos los días Esto me ha tocado Me ha costado Que yo cuide Y vele por mi alma ¿Sabes por qué? Porque un descuido Mi hermano Del altar Y el enemigo entra Y cuando entra Quiere destruir Ese no tiene vergüenza Ese quiere matar Robar Y destruir Pero el día Que tú dices No, no, no Chiquitito En el nombre de Jesús Te retiras de mi casa Porque aquí hay sangre Del cordero Porque aquí no tienes Parte ni suerte Mi altar El Señor lo está cubriendo Con la sangre de Cristo Y cuando esto tiene Algo fuerte El enemigo Tiene que oír Tiene que oír Tiene que oír Porque es palabra de Dios Que cuando tú y yo Le damos Toda la gloria El honor El respeto El diablo Tiene que huir Hermano iglesia Fíjate lo que te voy a decir No estamos jugando A la iglesita Esto no es un juego Esto es bien serio Ay yo voy a la iglesia Porque ya cumplí con Dios Esto es serio Esto es serio El diablo quiere tu familia El diablo quiere tu vida El diablo quiere tu alma Él no está jugando Él no está jugando Iglesia Ya Cristo viene pronto Y el diablo sabe Está desesperado Por las almas Pero hoy Vamos a cancelar Todo eso En el nombre de Jesucristo Déjame te digo esto Te quiero una palabra De ánimo Salmo 126 Versículo 5 al 6 Dice la palabra de Dios Los que siembran Con lágrimas Cosecharán Con gritos De alegría Aunque lloren Mientras llevan El saco de semilla Volverán cantando De alegría Con manojos de trigo Entre los brazos Esta es una palabra Profética Y te lo voy a describir Así Vamos a Vamos a A figurar Que esto es la semilla Cuando dice La palabra de Dios Los que siembran Con lágrimas Estás Padre Está duro El ser cristiano Señor Está difícil El pecado El mundo Me atrae Y está sembrando Padre Ayúdame Ten misericordia Levántame Dame fuerzas Y está sembrando Está sembrando Está sembrando Está sembrando Y está sembrando Con gritos De alegría Con lágrimas Con lágrimas Está sembrando Y dices Padre Mi familia Cuando vas a cambiar A mi esposo Cuando vas a cambiar A mi hijo A mi esposa Padre Cuando voy a salir De la droga Cuando voy a salir Del vicio Señor La pornografía No la puedo sacar Padre La droga No me deja Y estás orando Estás orando Y mientras Esto se convierte Aunque llores Mientras llevas El saco De semilla Por grande Alegría Con manojos De trigo Entre los brazos Y te voy a declarar Esta palabra Si has llorado Por el proceso Fuerte Que estás pasando Prepárate Prepárate Para llorar De alegría Por la victoria Grande Que Dios Te va a entregar No me importa Lo que el diablo Haya sembrado El Señor Jesucristo Quitó Esas malas Siembra Lo que estoy Sembrando Es por mi futuro Lo que estoy Sembrando Es por el Espíritu Santo Lo que estoy Sembrando Es porque Ahora Yo puedo Tener mi altar Ahora yo puedo Decir Yo me llevo Mi altar A donde yo me vaya Me llevo Mi altar Porque mi altar En el trabajo En la iglesia En donde quiera Que yo ande Yo me llevo Mi altar Estoy sembrando Estoy sembrando Estoy sembrando Para mi futuro Para mis hijos Estoy sembrando Para mis generaciones Y todo lo que respire A la iglesia Porque todo aquel Que siembra Se lleva El altar A todos lados Y yo te declaro Y yo te declaro Tu futuro Está en tus manos Porque lo mejor Está por venir Lo mejor Está viniendo No hay cielo cerrado Se abren Tu reino Se puede Aquí Cántalo Palabra profética Para tu vida Palabra profética Para ti Te lo voy a volver A repetir Porque esto Tiene que caer Fuerte a tu corazón Si has llorado Por el proceso fuerte Que estás pasando Prepárate Para llorar De alegría Por la victoria Grande que Dios Te va a entregar Porque la alegría No es solamente De conocer a Cristo Esto no acaba aquí Ay ya conocí a Cristo Ya acabó No va a venir victoria Míralo Mira Si algo quiero Que te lleves En este día Es que ores Por aquel Que te hizo daño Quieres darle Una cachetada Al enemigo Ora por aquel Que te hizo daño Ora por tu familia Pero es un borracho No importa Esa persona Profetiza Le digue A cuando esté borracho Dile hola pastor Pero es una prostituta De la casa No importa Cuando tú la veas Dile como una Ana Como una María Dile profetízale En el nombre de Jesús Y cuando diga Que me dijiste Lo que oíste Lo que oíste Yo no soy pastor Pues lo serás Yo no soy ningún santo Pues yo tampoco Pero yo te declaro Santo Por la sangre de Cristo A mí no me importa Lo que el diablo Te venga Te decir A mí hermano Iglesia Mira El diablo Puede decir Lo que quiera Pero la sangre De Cristo Tiene más poder Y tiene más peso El diablo Quiere destruir Esta iglesia Pero Cristo Tiene cobertura Esta iglesia Y el enemigo En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Hoy cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Hoy cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Cierra tus ojos Ahí donde tú estás Ya vamos a terminar No te preocupes Ahí donde tú estás Quiero pedirte un favor Iglesia Tú vas a decir Bueno Estuvo bien Nos vamos Un domingo más Qué buena estuvo La prédica No Te voy a dejar Una carga ahorita Ahí donde tú estás Con tus ojos cerrados Que nadie Te ve Yo te voy a pedir algo Hora Número uno Ahí donde tú estás Por unos segundos Hora por ti Número dos Hora por tu familia Y número tres Hora por alguien más A la cuenta de tres Una, dos, tres Vamos Dale 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 Unos segundos Vamos, vamos, vamos 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 Que se escuche Vamos, que se escuche Vamos, vamos, vamos Edifica tu propio altar No tengas vergüenza De orar por ti No tengas vergüenza De orar por tu hermano El primo loco Aquel No Ora, 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 ora Porque lo que estás Orando ahorita Lo estás sembrando Mañana lo vas a ver Realizado Ora, ora, ora Ora por tu esposo Yo no sé Por tus hijos Yo no sé Tu abuelo, tu abuela Yo no sé Tu suegra, tu suegra No sé Ora por alguien Ora por los de la escuela Del trabajo Tu patrón Los que te hicieron un daño Los que te ofendieron Los que te lastimaron Ora, 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 ora Vamos, vamos, vamos Unos segundos Vamos, vamos, vamos Si tú no estás mirando Por internet También ahí Atrás de esas cámaras También en el nombre De Jesús Ora, ahí donde tú estás Y declaro bendición Declaro bendición Espíritu Santo Sopla Llévate esta oración Señor Como un sacrificio Vivo y santo Agradable delante De ti Señor Tus peores momentos Tu dolor Y tu tristeza Es lo que Dios Se está convirtiendo En una victoria Y en el futuro De mañana Vamos, vamos, vamos Unos segundos más Vamos, vamos, vamos Si no habías Clamado por ti Hoy es el momento Si no habías Clamado por tu esposa Hazlo ahora Si no habías Clamado por tus hijos Hazlo Si no habías Clamado por aquella Persona que te dañó Hazlo ahora No sé que el Señor Haga un milagro A través de tu oración El Señor sane A la persona Que está en tu casa Ora por la sanidad De alguien que está Enfermo ahorita Vamos El Espíritu Mira tienes cielo abierto Tienes el favor de Dios Tienes el favor de Él Ora por tu ciudad Por tu país Donde está tu familia Yo no sé Ora envía una oración Porque el Señor Los va a tocar Vamos, vamos, vamos Es palabra profética Ora Ora por tus nietos Yo no sé Algo, algo Ora por la esposa De tu hijo El esposo De tu hija No sé Algo, algo Vamos Últimos segundos Vamos, vamos, vamos El Señor está escuchando El Señor está escuchando El Señor está escuchando Siembra, siembra, siembra Siembra, siembra Siembra En el nombre de Jesús Siembra Siembra Cinco Vámonos Siembra, siembra Cuatro Siembra Siembra Siembra, siembra Tres Siembra, siembra Dos Siembra, siembra Señor Siembra, siembra 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 Dos Uno En el nombre de Jesús Lo declaro Ahora sí Abre tus ojos Ahora sí Abre tus ojos Te voy a declarar esto En el nombre de Jesús Míjate lo que nuestro Señor Me está diciendo ahorita Vamos a dar un grito De júbilo De victoria Y en ese grito Mi hermano, mi hermana El Señor A obrar de una manera especial En tu familia En tu petición ¿Lo crees conmigo? Proféticamente hablando A la cuenta de tres Vamos a dar el mejor grito Porque en el mejor grito Se va a llevar el Señor Tu holocausto Que has hecho en este momento En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por lo que hayas orado Créelo por favor conmigo Porque esto es profético En esta nación En el nombre de Jesús A la cuenta de tres Uno Pero vas a gritar con fuerte Desde tus entrañas Levantando el altar En el nombre de Jesús Dos A la cuenta de tres Tú vas a gritar fuerte Y vamos a declarar juntos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Tres Amén Tu reino se puede aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios No se oye ese grito No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Por favor iglesia Por favor iglesia Extiendan sus manos Hacia las pastoras Aquí enfrente Ayúdenme a orar por ellas Ellas tienen carga Carga por ti Ellas como madres de este lugar Interceden todos los días Y hoy declaramos bendición Sanidad Prosperidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hoy declaramos fuertemente Fuertemente victoria Lo que se ha sembrado Se está mirando Desde atrás Desde sus padres Lo que sembraron En el nombre de Jesús Hoy declaramos fuerte visión Fuerte poder Autoridad Y carácter Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sobre su vida En el nombre de Jesús De Nazaret Y que esa bendición Sea extendida A todas las hijas De la casa Desde hoy en adelante Bendecimos a su esposo Desde hoy en adelante No le vamos a criticar No le vamos a hablar mal Sino que le vamos a levantar Sus manos A ella y a él Y a todos los pastores Asistentes de este lugar En el nombre de Jesús Declaramos visión Y provisión Para la honra Y la gloria De tu nombre Señor gracias Porque esa bendición Se multiplica En el nombre de Jesús Lo que decretamos Lo que declaramos Lo vamos a multiplicar Y lo vamos a ver Sobre nosotros Vamos a cantarlo Juntos Dale un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Amén Que sea de cielo Muérete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Levanta tus manos Que sea de cielo Muérete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que sea de cielo Que sea de cielo Que sea de cielo Muérete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Por último Por último Solamente me pone esto En mi corazón El Señor Hay alguien enfermo Aquí que está enfermo Que está sufriendo Alguna enfermedad Levanta tus manos No te dé pena Si hay alguien Si hay alguien Ahí hay uno ¿Quién más? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok En el nombre Que es Sobre todo un hombre En el nombre De Jesús De Nazaret Para esa persona Que levantó su mano Te voy a pedir un favor El que está a su lado Si es hombre Tócale si es hombre Si es mujer La que está a su lado Tócale por favor Ahí donde está Tócale En el nombre de Jesús Hoy declaro Sanidad Y le hablamos A sanidad Y sanidad Tiene que venir En el nombre de Jesús Y hoy declaro Que lo que esté enfermo En ese cuerpo Va a ser tocado Y restaurado Aquí no hay Si lo va a hacer o no Aquí no hay Si se agarra En la enfermedad O quiere irse o no Aquí se va a ir En el nombre de Jesucristo Porque hoy declaramos Los milagros Del día del Pentecostés Hoy declaramos Los milagros Del libro de los hechos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cáncer Fuera de aquí Virus Fuera de aquí En el nombre de Jesús Diabetes Fuera de aquí En el nombre de Jesús Artritis Fuera de aquí En el nombre de Jesús Toda enfermedad Toda migraña Todo dolor Desde la planta De los pies A la punta De la cabeza Declaro un fuego Del Espíritu Santo Fuego sanador Ya ve Rafa Se ha activado Tu poder sanador Atrás de la pantalla A los que están conectados Declaro sanidad En el nombre de Jesús Alguien dígame En el nombre de Jesús Fuera de aquí Señor Ven aquí Tu reino El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo